¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En los Estados Unidos y en los demás países se tituló como Severance Blade of Darkness. Tenemos aquí, hay cuatro personajes que podemos llevar durante la aventura, cada uno pues con su meta fija. Tenemos al caballero, al enano, a la amazona, trabajando pájaros y a mi preferido, el bárbaro. Me lo voy a elegir, este va a salir primero. Voy a ver si puedo pasármelo con todos porque cada uno sigue una ruta. Ya todos empiezan en un nivel, en su nivel, pero van pasando todos por los mismos niveles. Hasta acabar con el malo, malísimo del juego. Este va con la espada. Sí, contémplala, contémplala. Pues, se llama Tukaram. Que sería, tu cara me suena, chistaco. En fin, este utiliza hachas y espada a dos manos. A dos manos, ojo, a dos manos. La desarrolladora es Revelar Act Studio, una desarrolladora española y su distribuidora es Codemaster. A ver, si estoy en lo cierto, chistaco. Todo es en castellano. Todo. Uuuh, 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 siempre me he venido. Las estepas de Caracún quedaron atrás, y con ellas su pasto alto y fresco. El rumor de las aguas por sus arroyos, la sombra solitaria de un árbol muerto, el viento salvaje y los halcones cazando en libertad. Los días de viaje por las antiguas tierras de la tribu fueron como un sueño. Pero ahora, ante tus ojos, casca la mítica tierra de tus antepasados. Qué misterios, qué destino te aguarda a la sombra de sus sagrados monólogos. Pues nos encontramos en las tierras de nuestros antepasados. Muy bien. Esto es un juego que para su época estaba muy bien, aunque hacía falta un ordenador potente. Porque tenía gráficos, bueno, sus gráficos, porque ahora le metes a un juego, le da mil vueltas. Pero, para su época, era un buen juego. Uno de los pocos, junto con el soldiero Fortuna, que ahora vais a ver lo que va a pasar con este engendro que tenemos allí en el puente. Y, por su rollo, la, 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 soy un engendro. Soy un engendro, mira, ya me he visto. Hola, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y esto dónde va? ¡Va a caer! ¡Haremos a su colega! ¡Haremos a su colega! ¿Por qué? ¡Has matado a tu colega! ¡Has matado a tu colega! ¿Qué te pasa? ¡Has matado a tu colega! Puedes, lo que tiene este juego, junto con el, dos que, recuerdo ahora, dos juegos que recuerdo, saca la espada, saca la espada, dos juegos que recuerdo, que puedes desmembrar a tus enemigos. Cosa que, en esto, un juego, puede, los objetos, bueno, cuerpos sólidos, encima se le disparrama la sangre. Puedes cogerle, llevo un brazo, llevo un brazo, venga, te echo un brazo, te echo un brazo, ¡hala! Para ti. Lo, también su, resulta de que, tiene varios fallos. Esa sangre, estaría arriba. Esa sangre estaría arriba. Y esta sangre, está flotando. Está flotando la sangre. Pese a un pantano ahí, tapizando más, charco y... No, eso. En fin, vamos a pasar por debajo del puente, que esto me suena a mí, me suena a mí, me huele a que hay un secreto. Este juego tiene varios secretos, no escondidos. Un juego de aventura, juego de aventura, en tercera persona. Un poquito gore, aunque se lo puedes quitar para los... Si tu hijo no quiere enseñarle gore, en plan... Se le disparrama la sangre y ves cabezas rodadas por ahí y tal. Puedes quitarle la sangre y el gore. Tenía un detalle. Bien, plantaremos aquí la araña. La araña. Venga, Minecraft, venga, Minecraft. Venga. Se da la vuelta. Hasta el muerto. Aprende muy bien. Aprende muy bien hacer el selva. Eso no, vale. ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Con la araña. ¿Qué se cree? ¿Qué se cree la araña? Aquí, nuestro personaje... Irá... Un arco. Más flechas, igual a diversión a distancia. Y una poción de vida completa. Aquí tenemos arriba a la izquierda la barra de vida. La barra de experiencia, nivel 1. Acabo de empezar. Abajo a la izquierda, defensa. Es decir, la resistencia de nuestro personaje. Y abajo a la derecha, a la esquina, la fuerza o el poder. Es decir, que a veces se mete... Tiene algunos fallos. La araña, la araña. La araña, la araña. Hay que... La araña. Aquí. Quieto, quieto. A veces... Tiene algunos fallos y nuestro personaje se mete por... Se hunde. Ya no ha visto. Ya no ha visto. Corre, corre, Forrest. Corre. Vamos aquí. ¡Yaja! ¡Hala! Hasta luego. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? Cabeza fuera. Es lo que decía. Cabeza fuera. Cabeza fuera y brazo. Brazo del rojo. Ya está. Pierna. Lo que tiene también unas cosas que... Tú le cortas una pierna. Corta una pierna. Y ahora sale un brazo. Y ahora tiene otro. Lo probaré con otro que... Porque está aquí. Quieto, quieto. A ver qué pasa. Está cerrado. Un pulsador. Y tienes que ir subiendo por sitio. Plataforma. Un juego bastante completo. Vamos a... ¡Sube, sube, sube! Tenemos aquí en plan... Indiana Jones. Un pulsador. ¡Uah! Y la música de fondo en plan... ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¡Un enemigo! ¡Un enemigo! Puede ser exigioso por la espalda. En plan... Vamos a ver. Vamos a ver. Pero si no, nos cortan el rollo. Si no, viene uno y nos corta el rollo. ¿Qué pasa con ti? ¿Qué pasa con ti? Una, dos. Una, dos. Cabeza. Y... Nada. ¡Ay! Le he quitado la pierna. Le he quitado la pierna. Es lo que digo. Un brazo lo tenemos ahí. El otro se le ha arrancado. A ver si... A ver si... Yo... Máscala escopetica a la feria. ¿Qué pasa hoy? ¡Qué tan pedido! Le he cortado un brazo, ¿no? Pero ahora le sale otro. La mutilación del cuerpo... Charco sangre. Corta y sale más sangre. Sale más sangre. ¿De dónde hay? Y por cierto, si os fijáis... Le he cortado a aquel. Aquel que está en la sombra. Hay mucha sombra. Tiene los... Esto es... Este juego... Para de su época. Ah, me ha visto. Me ha visto. ¡Fuera cabeza! ¡Hala! Pues... Mira. Le voy a cortar. ¡Cagón! Pensaba que sí. Pero... No hay... Le he cortado una pierna. Pero la pierna sigue estando. ¡Hostia! La primera vez que he hecho un leño fuera. ¿Qué muevo un leño ahí? En fin. Él tiene eso. De que tú le cortas un brazo... Y... Estar no está. Pero la sombra sí te dice... Que está... Que dice que... Que está el brazo. Pero no está. Está, pero no está. Su sombra dice que sí está. Pero él no lo tiene. Y aquí nos encontramos con otro. Este. Este sí. Que se la cubre. Se la cubre. Imposible. ¿Qué le ha pasado? Pobretico. Es que embufeo. Quería ahorrarle el sufrimiento. Venga, una rana. ¿Qué es lo que tiene? Salto de la rana. Salto de la rana. La rana. Uy. ¿Qué haces? ¿Qué haces? La rana... Es una rana bárbara. La rana bárbara. Tiene... Síndrome de rana. Rana anfibio. Uy. Pequeño, bache. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? No. No. No se pega. No se pega. He dicho que no se pega. Le he cortado ese brazo, pero en la sombra. Esto es donde está ahora mi espada. Esta es la sombra del brazo. Pero el brazo está aquí. ¿Cómo puede tener el brazo aquí? Y la sombra sí indica que está el brazo. No lo pillo. Uno de los... El motor gráfico se creó desde cero, borracho. Y una de las cosas importantes que tenía es que, desde aquel tiempo, es que se veía el reflejo. Y el reflejo en el agua y del entorno. Que es un buen punto de este juego. Pero las cosas de... De que el... Uy, me caigo. Nuestro personaje se hunde. Y me la pego. Salta, salta. No. ¡Uh! Parkour. Vamos. Se queda un poquito pillado aquí. Son algunos pequeños factores que... Bueno. Podemos jugar, pero... En plan... Venga, venga. Hala. Tenemos aquí... ¿Qué pasa aquí? Eh... Vete a mi casa acá. ¡Quieto! Estoy... Hecho a la fuera. Fuera a la cabeza. A... Tengo por culo a la cabeza. ¿Qué va? Bastón de baile. Bastón de baile. La, 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 la. Y vamos a ver qué hay aquí arriba. Un pequeño escalón y tiene que... Tiene que tardar a echar la vida para subir. Venga. Dos por una espada. Dos espadas por una. La, 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 la. ¡Hey! ¿Qué pasa con tu rollo? ¡Te he pillado por la espalda! Esto es lo que tienen los juegos antiguos. Y ahora vamos a ver. ¿Qué pasa contigo? Aquí tenemos a un jefe de la horca. Tú, te vas a ganar una muerte a distancia. Muerte a distancia. Deja de moverte, hombre. Deja de moverte. Deja de moverte. Vale. Tuve el nivel a distancia. Y ya. Tú vayas. Y te robo el escudo. Escudo de madera. Pa' mí. Y te robo el hacha. Pa' mí. Este es uno de los ejemplos que digo yo sobre la descuartización del tío, ¿no? Bien. Tenemos aquí. Le cortamos un brazo. Pierna. Y sale. Este brazo. Y otro brazo. Ya tiene tres brazos. Tiene un brazo, dos brazos, tres brazos. Toma que ven. Encima, tres piernas. Este es un superdotado. ¿Qué pasa contigo? Tú también. Le he cortado dos manos. Dos manos le he cortado. ¿Esto qué es? Esto no puede ser. Bueno, vamos aquí. Vamos aquí. Porque queda carnicería por delante. Y encima... En los dominios de mi antepasado. Encima. Tienen pocos aspectos. Encima. ¿Qué va a llamar tu colega? Me parto a uno. Me parto a dos. Me parto a todos los que vengan. A todos los que vengan. Queda muy... Y ahí... Y ahí si no... Cuando rompe caja. Las cajas que giran, que giran los tablones, que giran los tablones... Y se cae. ¿Eh? Y ese se ha quedado en pie. Se ha quedado en pie. No, por favor. Ahora tenemos a zombies. Unos zombies muy... Pesados. Son muy pesados los zombies. Muy pesados, pero... No veáis cuántos. Te aparecen apuñados. Apuñados. Encima. Te escupen. La mala leche es que te escupen. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Hoy regalo. Hoy regalo. Fuera de cabeza. ¡Hala! ¡Hala! ¡Venga! ¡Venga! Te corto en el movimiento. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Dónde tú? Ven aquí. Voy a hacer un dos por uno. ¿Qué te pasa? ¿Qué te ha pasado? ¿Tienes mala cara? Aquí hay cosillas en los cofres. Uy, qué mala noche ha pasado. Se ha despertado y mira qué cara se le ha quedado. Qué cara se le ha quedado. Espera, que tiene doble boca. Tiene la boca a atravesar. Y bueno, vamos. 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 Y aquí hay otro. Aquí hay otro. De un golpe. De un golpe. Algo. Uno. Y dos. Y tres. Sí. Ay, joder. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Ese crin chiquito. Ese crin chiquito la carzada. Se crin. Ahora. Le he quitado la espada del escudo de un golpe. No, 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 no. No, no. Con una pierna. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. A dormir. Eres un zombie. Eres un zombie. Debería estar. No, no, no. No, no. Fuera de la cabeza. Bueno, esto es que se quedan en el aire. Se quedan en el aire. Y pueden meterle plan una, dos y tres. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No te ha dado tiempo ni a subir. No te ha dado tiempo ni a subir. Te vas a hundir. Se ha hundido. Se ha hundido en la miseria. Se ha hundido en la miseria. Miseria de zombie. Miseria de zombie. Uno fuera. Te voy a quitar las tortillas de una vez. Va. Va. ¿Qué te crees? Usted sí. Usted sí va a respirar. Usted sí va a respirar. Usted sí va a respirar. Usted sí. Usted sí. Vale. Y tú. ¿Qué pasa con tu robot? Vale. Te quito el escudo. Vale. Vale. Y tú. Atacando. Oh. Atacando por la espalda. ¿Qué más sube de nivel? ¿Qué es posible? Aquí este personaje. Cada vez que sube de nivel. ¡Ah! Exterminadores. Más arañas. Y demás. A los exterminadores. Exterminadores. Exterminame esta. ¡Oh! ¿Quién de cliente? Hay objetos. Escondidos. Detrás de caja. Detrás de caja. En plan. ¡Eh! Aquí hay algo. Bueno. Vamos allá. ¿Qué te ha pasado? Ábreme la puerta. ¡Arenare! ¡Eh! 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 ¡Se te ha caído! ¡Se te ha caído una cosa! ¡Se te ha caído una cosa! ¡Se te ha caído una cosa! No sé qué será. Pero se te ha caído. Vamos a seguir. A ver qué hay. A ver qué hay. Otro. 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 ¿Qué hacéis en los dominios de mi antepasado? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis, eh? Dímelo tú. Dímelo tú. Dímelo tú. Te voy a dejar la cara hecho en cromo. Otro, ¿no? Otro. Que como viene, se va. Venga. Encima me veo una copa. ¡Hala! Adentro. Cada personaje tiene unos ataques. Este, por ejemplo, es de ataques... Le gustan las cosas... Su espada y el plan. Espadona grande. A él no le gustan las cosas pequeñas. Este la tiene grande. La espada. No le gustan hachas pequeñas. Maneja cosas de dos manos. ¿Qué puede escoger con dos manos? ¿Qué cosas puede escoger con dos manos? No sé tú. ¿Qué cosas puede escoger? Luego el caballero. Pues sí. O sea, espada y escudo. ¿Quién? ¿Pero qué hacen estos aquí? ¿Qué invaden? ¿Qué más ahora tenemos? ¡Fuera, bicho! ¡Quieto! ¿Qué te creen? ¿Qué puede venir aquí? Tenemos... A los orcos. Fuera. Tenemos a los orcos. A los zombies. Por si fuera poco. A las... Patas con... A las carnes con patas. Ay, si es que los reventaba a todos. Me cargaba a todos. No se salvaba ni uno. Ni uno se salvaba. Escudo de combate. Un escudo de combate. Están escudos pequeños. Escudo de combate. Ni más consellas. Y no me han invitado a la fiesta. Qué desagradecido. No me invitan a la fiesta. Y eso que son... Ni dominio. Han invadido aquí en plan... Vamos a ver lo que pasa. Han invadido. Un ojo... Un detalle con... Con la desarrolladora. Con... Rebel Art. Que resulta... De que... Quebró, ¿no? Cayó en quiebra. Pero de ahí... Ha salido un... Una desarrolladora... Muy conocida. Que... Española. Que... Ha hecho... La de... Vamos. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Ahora no caigo. Mercury Steam. Que es... La desarrolladora de... De... De Castlevania. De Castlevania. De... De... De la Play. De PS3. Pues esto... Es el primer... Uno de los... El primer... Juego... Que... Creo yo que desarrollaron. Vamos. Entonces aquí tenemos el Totten. Y aquí... Los niveles son algo... Algo largo. Y... Voy a hacerlo... Por dos... En dos partes. Entonces hasta aquí... Vamos a quedarnos... Vamos a ver lo que hace... El... Conan. Que hace Conan aquí. Que hace con el Totten. ¿Qué hace con el Totten? Empuja. Empuja fuerte. Conan, empuja. Empuja. Tú puedes. Corre, Conan. Empuja. Conan el bárbaro. Bueno. Por aquí... Vamos a irnos ya. Hasta el próximo. Y... Nos... Veremos en el próximo... Capítulo... De Blade. Nos vamos. 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 Gracias.